En la opinión de... San José del Pacífico es una agencia municipal de San Mateo Riondo. Ubicada en la Sierra Norte, tiene alrededor de 300 habitantes. Una de las principales actividades productivas es la prestación de servicios turísticos. A finales de marzo del presente año, esta comunidad tuvo acceso a los servicios de telefonía móvil. Ahora, los pobladores están en el disfrute de sus beneficios. Por ejemplo, interactúan en mayor medida con sus amistades como con sus familiares que residen en otras altitudes. Hacen negocios con mayor efectividad y de forma directa. Con prontitud también pueden publicar en las redes sociales imágenes, audio o datos. El acceso a la telefonía móvil digital le ha permitido a quienes residen en esta agencia ensanchar sus posibilidades de interacción social como comercial y sumarse a las personas usuarias de servicios móviles en México, que en 2016 estaba en 81 millones de personas, lo que representaba 73.6% de la población de 6 años y más. Respecto al acceso y uso de tecnologías, existen otras experiencias interesantes. Está, por ejemplo, el caso del municipio de San Miguel Tulancingo, el cual se ubica en la Mixteca Alta y forma parte de los pueblos chocholtecas. Además, es una comunidad impactada por la migración y dedicada principalmente a la agricultura. En ella habitan alrededor de 300 habitantes, en su mayoría adultos mayores. Solo pocos hogares tienen el servicio de telefonía fija. Al tratarse de un municipio considerado desfavorecido, cuenta con un establecimiento de acceso público a Internet. La señal de celular solo se logra, como en otras comunidades oaxaqueñas, en la parte alta de un cerro. En 2012, un grupo de personas originarias de la comunidad abrió una cuenta de Facebook nombrada Restauremos Tulancingo. El objetivo de esta es dar a conocer la cultura, las costumbres y la historia del pueblo. A decir de sus creadores, el impacto de la cuenta ha sido intenso porque ha creado un sentimiento de enmandad entre la juventud que radica fuera de la comunidad. En esta cuenta, se comparten información diversa. Puede ser la inauguración de una obra pública como un obelisco, el fallecimiento de alguna persona originaria de la comunidad, como el reciente deceso del fotógrafo del pueblo, Orlando Pérez, quien retrató a sus paisanos durante casi cinco décadas. También muestra la fauna y la flora que va desde los chivos, los burros y las plantas propias de la región. Comparten archivos fotográficos de la comunidad como de sus habitantes que datan del siglo pasado. Dan cuenta de las festividades como de las actividades religiosas, o bien publican la lista de los deudores del predial. Esta información es tan interesante como los debates que se dan entre los seguidores de la cuenta, quienes discuten la pertinencia o no de algunas de las obras públicas, si estas tienen o no utilidad y si se consensaron, si van con el paisaje o la arquitectura de la comunidad. Los casos expuestos vienen a propósito del Día Mundial de Internet o de las Telecomunicaciones, celebrado el pasado 17 de mayo. Esta fecha permite recordar en principio que hoy contamos con una reforma y una ley telesecundaria en telecomunicaciones que obliga al Estado a garantizar nuestro derecho a las tecnologías de la información y la comunicación. Además, da oportunidad para documentar la forma en que las comunidades oaxaqueñas buscan apropiarse de estas tecnologías y propiciar escenarios de interacción como de transacción a través del reconocimiento de sus necesidades. También permite recordar que hacen falta mejorar las oportunidades de la mitad de la población de este país en lo relativo al acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información. Por su atención, muchísimas gracias. En la opinión de...